Bienvenidos una vez más a la jugada actual, yo soy Jazzer Enlenzer y el día de hoy los voy a poner al tanto de todos los sucesos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. En baloncesto tuvimos una final bastante emocionante entre Colombia y Cuba, siendo Colombia el ganador de la medalla de oro. Un día movido para Colombia en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Barranquilla 2018, aquí desde el monumental Elías Chewin desde donde los saludo. Colombia venció a la selección de Cuba en baloncesto femenino en un partido bien difícil en el que las colombianas ganaron 67 a 65. Hablamos con María Palacio, una de las jugadoras que nos contó cómo fue la preparación, qué es lo que ven para el equipo y cómo se preparan para Tokio 2020. Bueno, feliz, es más, no sé ni qué palabra decir para expresar lo que realmente estoy sintiendo, pues nosotros queríamos evolucionar, ya queríamos compararnos con equipos grandes como es Cuba, como es Puerto Rico, que somos Cuba, actual campeón de Centroamérica, Puerto Rico es el que va ahorita para el Mundial, eso quiere decir que nosotros también tenemos talla y tenemos un nivel para poder estar en un nivel mundial. Pero no solo en baloncesto femenino tuvimos gloria, también en clavados desde la plataforma 10 metros, Sebastián Villa nos regaló una medalla de bronce, con él también estuvimos hablando. No, contentos, contentos con el resultado, yo pienso que era una competencia muy reñida, sabíamos las exigencias y el nivel que íbamos a demostrar el día de hoy en esta prueba, entonces nada, me quedo con mi medalla, muy contento con el resultado, sabemos que debemos seguir trabajando y seguir soñando con más y ya los resultados irán llegando poco a poco con el tiempo. No, sabemos que México es un deporte que es un país que nuestro deporte pues tiene mucha historia, vienen de conseguir una medalla en la prueba individual en Río 2016, en Londres consiguieron una medalla en la prueba sincronizada, yo pienso que la historia hay que conocerla y sabíamos eso, pero estamos trabajando día a día para seguir creciendo nosotros también como país, como deporte y seguir aspirando a cosas muy grandes. Sexto día de los Juegos Centroamericanos Miguel Caribe Barranquilla 2018 y la natación ayudó a que los mexicanos se mantengan en el liderato en el medallero, por ahora los mexicanos mantienen 59 medallas de oro, mientras que nosotros los colombianos seguimos de segundos con 39 preseas doradas. Mañana empiezan las justas de boxeo y nosotros los invitamos a seguir conectados con la jugada actual, para ustedes informó Edwin Caicedo. En exclusiva hablamos con Daniel Noguera, director de los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2018, quien nos habló de lo que se ha vivido y la esperada clausura. Lo que pensábamos iba a ser el reto más grande de estos Juegos era poder mantener el nivel de exigencia y el nivel de trabajo de todo el equipo de trabajo de los Juegos Centroamericanos, pero todo lo contrario, fue muy fácil la motivación de todo el equipo por trabajar arduamente. El estadio de Carreentería, un estadio con el sello de la MLB, que es el mejor estadio, atrevo a decir, de Colombia, y además también el estadio de béisbol más moderno de Latinoamérica. Eso nos llena de orgullo lo que dijo Moisés Alú en su visita a Barranquilla cuando se le dio apertura al estadio, que ojalá la República Dominicana tuviera un estadio como el que tiene hoy en día Barranquilla. Yo invito a todos que sigan los Juegos Centroamericanos del Caribe a través de la revista actual, que está en el corazón de todos los barrenquilleros, que hace más de 14 años nos acompaña y llega a nuestras casas y realmente nos gozamos cada día que leemos esa revista. Un abrazo y espero que sigan acompañándonos y sigan llenando los escenarios y que se gocen estos Juegos Centroamericanos del Caribe. En vólibol, Colombia tuvo una participación excepcional. Se enfrentó a República Dominicana y les tenemos imágenes y entrevistas en exclusiva. Hace pocos minutos, aquí en el estadio Humberto Perea se jugó la final de vólibol femenino. Colombia se enfrentó contra República Dominicana y este último obtuvo la presea dorada. Colombia, por su parte, obtuvo la medalla de plata, así como sucedió en los suramericanos 2017. Puerto Rico obtuvo el tercer puesto llevándose la medalla de bronce. En un principio del partido, en el primer set, Colombia llevó una ventaja significativa frente a República Dominicana. Sin embargo, esta rebotó de una manera bastante positiva, logrando llevarse la medalla de oro. Dayana Segovia, integrante de la selección colombiana de vólibol femenino, habló con nosotros y nos dio su valoración sobre el partido. Bueno, pues yo creo que es un partido muy reñido, igual ella, como lo he dicho, superó manejar la experiencia que tiene, que también fue muy fundamental para ella. Son jugadoras veteranas que juegan hace mucho tiempo y nosotros un equipo joven que viene trabajando en un proceso corto de dos años y bueno, se están viendo ahora los resultados. Significa mucho para nosotros y mucho para el país. La verdad que estamos muy contentas del resultado. Queríamos oro, pero igual se tiene que trabajar para más adelante. Yo pienso que desde el año pasado ha venido sorprendiendo el nivel de nosotros y bueno, sabemos que tenemos mucho por mejorar para los próximos torneos. Los Panamericanos son el año que viene y ya estamos clasificadas, clasificamos en la Copa Panamericana hace una semana atrás y a prepararnos el año que viene para los Juegos Panamericanos. Hasta el momento Colombia ocupa el segundo lugar en el medallero oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Para Jugada Actual les informó Lina Biafaro. Esto fue todo por hoy en la Jugada Actual. Recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún detalle de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.